Y bueno, él da más detalles, el director de educación municipal, y ponga mucha atención de lo que va a ocurrir, porque ¿sabe qué? Esa es una de las características que tiene, ¿sabe qué? Nuestro camarógrafo estrella. Entonces, pero, como hay bajas que se dan por alumnos que ya egresan de secundaria, bueno, se van dando de baja, y aparte de eso, se van, de alguna manera, sustituyendo por los que se vayan, los dejaron solos del camarógrafo. ¿Cómo lo vio usted? Se fue por unas galletas y un café, el señor Jesús Briones. En fin.